Ya fue removido de manera parcial el buque Everheaven, el cual quedó atascado o encallado por casi una semana. El barco o buque Everheaven pertenece a la empresa Evergreen, quedó encallado en el canal Suez. Durante una semana estuvo atascado el tránsito marítimo por el canal Suez. No pasaba ningún tipo de mercancía y la cola de barcos o portacontenedores fue de más de 300 o 400 barcos o buques parados, esperando el paso para poder llegar a su destino. El barco Everheaven perteneciente a la empresa Evergreen es uno de los buques o portacontenedores más grandes del mundo. Al quedar encallado, imposibilitó de que tanto él, que iba con un destino, como otros que venían detrás de él, puedan cumplir a tiempo la entrega de mercancía. En esas mercancías que estaban varadas, había barcos de combustibles, barcos de cargas de vehículos y de todo tipo de mercancía con destino a toda parte del mundo. El canal Suez, donde quedó encallado o varado, el barco o buque Evergreen, es la vía marítima más cerca entre Asia y Europa. Y es la vía, una de las vías, al ser una de las vías más cercanas, es una de las vías más importantes para poder hacer negocio en todo el mundo. Al estar imposibilitado el paso, eso afectó de que muchas mercancías que estaban destinadas para llegar en alguna fecha específica o algunos lugares específicos, se le complicara o se retrasaran durante los días que estaban afectados. El buque Evergreen es, como había dicho, uno de los buques más grandes del mundo. Y eso es que no ocupó todo el espacio donde podían pasar otros barcos, porque es un barco de 400 metros de largo. Lo que afectó de manera definitiva y total el paso de mercancías. Para poder lograr mover el buque, varios barcos en diferentes direcciones se removían y se le inyectó agua a alta presión en la proa del Evergreen para poder así removerlo. Esos días con el Evergreen parado afectó comercio y negocios en todo el mundo y la pérdida fue entre 18 y 25 millones de dólares en esos días que quedó varado ese barco. Estas son informaciones que hacemos llegar a nuestros amigos y estudiantes de negocios internacionales, de marketing internacional y de relaciones económicas internacionales, para que podamos entender la dinámica y lo que pasa en el mundo de los negocios marítimos y en el mundo de los negocios aéreos. A veces las cargas, las entregas y los negocios no salen como nos lo proponemos, porque suceden imprevistos como sucede en todas las cosas del mundo que afectan lo que son nuestros pronósticos. Henry Valdés estuvo con ustedes, especialista en negocios internacionales y marketing internacional. Pasen ustedes feliz resto del día y hasta la próxima.